Así es, efectivamente nos encontramos con la doctora Lea Montes. Ella es directora del Servicio Jesuita a Migrantes para Nicaragua. Bien, a raíz de esta crisis sociopolítica hemos logrado observar de diferentes coberturas que le hemos hecho a través de VozTV, el canal del Orgullo Nicaragüense, de que a diario entre 500 a 800 nicaragüenses están buscando trámites de su pasaporte para migrar hacia el extranjero. ¿Qué monitoreo han realizado ustedes como Servicio de Jesuitas a Migrantes? Hemos visto que la situación es bastante alarmante. Muchos nicaragüenses siguen emigrando. Sí, primero yo te tendría que decir que recientemente los Servicios Jesuitas a Migrantes de Centroamérica, incluyendo Estados Unidos, México y España, nos reunimos recientemente la semana pasada en Honduras para analizar un poco la situación que concretamente Nicaragua está viviendo y los efectos que están viviendo Costa Rica producto a la situación de Nicaragua. Yo quisiera primero decir que nuestra migración que hemos tenido aquí en el país ha sido una migración económica desde los 90. La gente salía porque por buscar mejores opciones laborales. Pero la situación ha cambiado, como todo en el país ha cambiado, después del 19 de abril. Entonces, ¿qué ha sucedido? Y compartíamos con las compañeras de Servicio Jesuita de Costa Rica. Por ejemplo, la primera semana de abril de este año, en términos de solicitud de refugio en Costa Rica, eran 159 personas las que habían pidiendo refugio en las instancias correspondientes. Esa situación de la primera semana, a la tercera semana de abril, pasó a 250 personas que pidían refugio. Y a finales de junio, son más de 5.000 personas nicaragüenses que están pidiendo refugio. ¿Qué ha pasado en esa situación? Nosotros observamos y analizamos que hay muchos nicaragüenses que se han ido. Uno es regular y otro de manera irregular por puntos ciegos, que no pasan necesariamente por la frontera. Hemos logrado constatar que el país principal donde están migrando los nicaragüenses es Costa Rica. ¿Pero qué deben de saber los nicaragüenses? ¿Legalmente pueden estar ahí, pedir asilo político o hay otras naciones donde realmente se les puede dar ese tipo de respaldo legal? Mira, ahorita Costa Rica está siendo uno de los destinos fundamentales de los nicaragüenses. ¿Por qué? Porque es el que conocemos, es el que tenemos redes sociales y el que nos queda más cerca de nuestro país. Sin embargo, nosotros miramos que una de las otras tendencias, hablando con el servicio jesuita refugiado de México, va a ser México. Que la entrada es Tapachula, por ejemplo, donde los primeros refugiados o migrantes de Centroamérica pasan por Tapachula, que es uno de los puntos más rápidos para llegar. Y pensamos que uno de los países que pueden la gente tomar como países de destino es México. Pero también el servicio jesuita de migrantes de España nos decían, bueno, están llegando muchas mujeres y familias. Y los hijos de estas mujeres que tienen años de vivir en España a pedir refugio porque sus hijos corren peligro. Inclusive ya hay alguna, ¿verdad?, de estas mujeres que tienen años de vivir trabajadoras ahí en España, que a su hijo se lo mataron en San Francisco Libre en la primera semana, en la última semana de abril. Entonces eso realmente conlleva a que muchas mujeres también se estén llevando a sus hijos y pidiendo protección. Yo quiero decirte que según el servicio jesuita a migrantes de Costa Rica, más del 90% de las personas que están pidiendo refugio son jóvenes entre los 16 y 26 años, 29 años. Bueno, doctora, todos tenemos conocimiento de que emigrar de un país a otro siempre existen esos riesgos. Pero ¿cuáles serían los riesgos que los nicaragüenses estarían corriendo o enfrentando en las diferentes fronteras de estos países que están migrando? Principalmente están migrando a Costa Rica, a Honduras, a El Salvador, a Panamá, incluso a Guatemala, también al Triángulo Norte, que es México, España y Estados Unidos. Sí, mira, la ruta que nosotros siempre hemos identificado como una de las rutas más peligrosas es la ruta que va de Nicaragua hacia México. Esa ruta hacia México es una de las rutas más peligrosas. Recientemente personas que venían de otros países de Sudamérica pasaron aquí durante la crisis, ¿verdad? Y iban con destino a Estados Unidos. Pasaron hasta México, logramos llevarlo a través de las distintas casas de acogidas que hay en Centroamérica y México. Y obviamente que es bastante peligroso porque son asaltados en el caso de los varones. Eso es lo mínimo que te puede pasar, que te asalten y que te queden todo tu dinero. En el caso de las mujeres, mucho abuso, ¿verdad? De todo tipo. Y ya en México hay que buscar la protección de las casas de los migrantes, los albergues y de las organizaciones de migrantes que trabajan en pro de los derechos humanos porque es uno de los lugares donde necesitan más protección. Bueno, ¿ahora qué peligro podrían encontrar los nicaragüenses en estas fronteras? Sabemos de que el crimen organizado está latente en todos estos países. Hablamos del crimen organizado, hablamos también de trata de personas, de tráfico de órganos y otros delitos que se cometen contra la humanidad, por supuesto. Yo lo que primero diría es que el tráfico de personas, si se quieren mover con un coyote, eso no va a resultar, eso no ha resultado para las personas que se están moviendo, ¿verdad? Ya sea que quieren pedir refugio o que quieren migrar hacia otros países. ¿Por qué? Porque no hay seguridad. Lo más seguro es que vayan con las redes sociales que ellos conocen. Primero nosotros partimos de un elemento fundamental. Migrar es mi derecho y no hacerlo tan bien. Y eso es como parte de los derechos humanos que toda persona tiene para poder viajar donde él desee que su vida y su seguridad va a estar con el nivel de vida que merece. Entonces yo diría que uno de los peligros es viajar con coyotes a nivel de Centroamérica. El crimen organizado y las pandillas que existen en los otros países es el otro elemento que es de gran peligrosidad y sobre todo para las mujeres que puedan ser violadas o que puedan ser objeto de trata de personas. Doctora, ya para finalizar esta entrevista importante, yo sé que muchos están poniendo atención. ¿Qué pasa en el caso de que un nicaragüense que ha migrado fuera de su país se enfrente con algunos problemas y la familia no se dé cuenta dónde ha ido a parar? Por ejemplo, si fue a Estados Unidos y jamás se da cuenta o pasan 10, 15 días y no se da cuenta si realmente llegó a ese país de destino. Aquí en Nicaragua, ¿los familiares dónde deben acudir? ¿Hay algún tipo de información que se le podría brindar? ¿Algún número de teléfono? Sí. A mí me parece que es muy excelente la pregunta que estás haciendo porque en Nicaragua no tenemos dónde acudir para las instancias públicas. Yo ahí lo aconsejaría es que recurran a los organismos que trabajan con la población migrante. El Servicio Gestuita para Migrantes de Nicaragua ha venido trabajando los últimos cinco años en la búsqueda de personas desaparecidas y se ha creado toda una red a nivel de Centroamérica y con otras organizaciones de México fundamentalmente y de Centroamérica en coordinar acciones conjuntas, ¿verdad? En la medida de la posibilidad en la búsqueda de personas que han desaparecido y en otros países sí se tiene coordinación con las instancias gubernamentales. En el caso de Nicaragua creo que es lamentable y difícil que lo podamos hacer. Sin embargo, al trabajar con la situación migratoria, nosotros tenemos coordinación con muchas organizaciones de derechos humanos a favor de los migrantes y con muchas organizaciones también de los albergues, tanto de Centroamérica como de México. Muchas gracias, doctora, por atendernos aquí en su oficina y por su tiempo. Esperamos que nuestros amigos televidentes que nos están viendo en estos momentos hayan puesto mucha atención y sobre todo valoren la información que nos brindó la doctora. De esta manera retornamos a estudio. Gracias.